Y esto va para todos los pueblos de mi serranía peruana Siente el sabor de mi rica fría salvadera Para que lo baile mi gente hermosa Las canciones de mi tierra Y para todos los pueblos de Alto Piura Guarmaca, Huacabamba, Baca y Bamba, Achabaca Fría, Zafichica Y tú en Alto Piura Música Y no sé lo que está tomando Sabotilla arriba, Sabotilla arriba Echale, échale, échale Procura audiovisual Río, 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 Río Mámele la cintura, mámele la cadera Mámele la cintura, mío, mámele la cadera Qué bonito Vamos subiendo la temperatura Mámele la cintura, mi gente A mover ese cuerpo, mover ese cuerpo Para mis hermanos campesinos Que le abra la tierra día a día ¡Un abrazo inmenso para ustedes! Música Música Y encima para Pueblería Lianza y Tuberli Chingel Música Y ahora quiero ver ¿Dónde están las chicas solteras Con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba? ¡Ey! ¡Esa mano para arriba! Música Y nos vamos recorriendo Costa Sierra y Selva del Perú Con estas hermosas melodías Andinos del Perú Música Y nos vamos recorriendo Música Y para la promotora Más solo que creen Todos producciones Adiós y todos Gózalo, gózalo Música 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 Que hermosos recuerdos Que nunca pasaron de moda Gózalo, gózalo Sabor Gózalo, gózalo